Y parece que este gobierno no le da el golpe a la gravedad de la información que ha sido expuesta. A los 6 terabytes de información que el otro día hacía alguien el cálculo. Si fueran puros textos, serían 30 millones de documentos. 30 millones de documentos serían si fueran puros textos. Hay fotografías, hay videos, pero para que entendamos el tamaño. Por eso lo dicen, ¿y qué más hay? Pues lo estamos revisando. Lo estamos revisando en latino. Ya hay otros medios de comunicación que solicitaron a los hackers que les mandaran la información, se las mandaron y entonces están haciendo sus propias revisiones. Hay archivos, fotos, mails, conversaciones, videos, muchos documentos clasificados como confidenciales por la Secretaría de la Defensa Nacional. No, esto no es chicoche, no es chicoche. Es una grave penetración a la seguridad nacional que expone en riesgo la vida de mucha gente del ejército.